Buenas tardes, señor Rubén. Buenas tardes. ¿A qué se debe principalmente la deuda externa de Colombia? Bueno, la deuda externa de Colombia y de cualquier país usualmente se presenta desde sus inicios por requerimientos de capital para financiar, entre otras, gasto público. Gasto público son las obras que un país realiza en infraestructura, en educación, bueno, en cualquier bien que sea de servicio para sus ciudadanos. Y en este sentido los países cuando no logran suplir los requerimientos de capital pues pueden buscar socios o prestamistas internacionales. Aquí es donde se comienza a hablar de deuda externa. ¿De dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Bueno, pues hay dos cosas. Una es la deuda como tal, que es el dinero que el gobierno o el sector público, entendiéndose como gobierno, o el sector privado como las empresas, solicitan desde el exterior. Primero, lo consiguen ¿cómo? Buscando préstamos o colocando títulos valores. Ahora, particularmente, para el gobierno, ¿cómo el gobierno logra pagar esa deuda? Pues tengamos en cuenta que todos los gobiernos en el mundo tienen el ingreso número uno que son los impuestos, los ingresos fiscales. Pues Colombia, por ejemplo, para el 2017 obtuvo ingresos fiscales, vía impuestos que cobra, por cerca de 120 millones de pesos. El servicio de la deuda, o sea, los intereses que paga Colombia por deuda, a alcanzar una cifra cercana a los 20 billones de pesos, tanto en pública como en privada. De esta forma, los países, particularmente Colombia, pues recibe ingresos tributariamente con los impuestos que pagan las compañías y paga a tiempo la deuda que tiene en el exterior. En todo caso, muchos países, entre ellos Colombia, ahora mismo, todos los años, lo que busca prestado es superior a los ingresos que obtiene. Y aquí es cuando se habla del famoso déficit fiscal. Y es cuando los ingresos que obtengo como país son inferiores al servicio de la deuda o a los gastos que debo, entre comillas, pagar en el exterior para suplir esa deuda. ¿Y qué hace que se incremente la deuda externa en Colombia? Bueno, de hecho, la deuda externa en Colombia es el 40% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Para entender Producto Interno Bruto es más o menos el crecimiento en un año de la economía de un país, de todo su aparato productivo. Colombia, si bien la deuda que alcanza aproximadamente 130 billones, es la última cifra que se conoce frente al año anterior, el Producto Interno Bruto es de 330 mil millones de dólares. En este sentido, pues la deuda en Colombia se ha dado por muchísimas razones, entre otras por el crecimiento y el mejoramiento en infraestructura, en los gastos, en el crecimiento de nómina del país, en justamente una deuda externa que viene desde hace muchísimo tiempo, que no se ha podido consolidar. Hace 30 años conseguir deuda se podía conseguir, pero la tasa de interés que te cobraban por esa deuda era más alta. Y eso es lo que ha creado una deuda creciente. Pero que si queremos ser totalmente justos, la deuda de Colombia aún es muy pequeña en comparación frente al PIB, en comparación frente a las principales economías del mundo. Desde su punto de vista como gerente de Frenix Valor, ¿cuál sería la manera de desnudir esa deuda? Bueno, Colombia tiene un problema, bueno, muchos problemas, pero entre ellos la corrupción es enorme. Algunos estudios realizados en Colombia dicen que la dimensión de la corrupción en nuestro país es una cifra cercana a los 50 millones de pesos. O sea, te imaginas que si de repente llegara un gobierno que pusiera las cosas en orden, pues habría un reordenamiento de esa deuda y comenzaríamos a ver una disminución de la deuda. Pero es algo que no ha ocurrido, desgraciadamente, en nuestro país. Porque la deuda externa ha pasado desde el gobierno Uribe a 2017, penúltimo año del gobierno Santos, de representar un 20 a un 40% del PIB. Aunque, para ser justos, también hay que decir que en los últimos años, 2015, 2016, 2017, el mundo, y particularmente las economías emergentes, o sea, no las principales, sino las intermedias como Colombia, pues han sufrido desaceleración de su ritmo de crecimiento, entre otras por cuenta de la caída en el precio de las materias primas. Al paso que vamos, ¿cómo ve la deuda externa en un periodo de 5 años con respecto a la regla fiscal? Bueno, el marco fiscal en Colombia está hecho para que la deuda no se siga incrementando. Y de hecho, para seguir disminuyendo el déficit fiscal, que es, digamos que, el término de moda, y lo explicábamos hace un momento. En este sentido, aunque la deuda está representando el 40% del PIB, es probable, todo depende de las elecciones que se presenten ahora, los resultados que se ven en este 2018 son elecciones, pero de llegar un presidente que no sea de ningún extremo, posiblemente puede mantener a Colombia con unas cifras macroeconómicas muy similares, y entre ellas, la deuda externa. Que la idea no es superar el 40%, como lo está haciendo actualmente. ¿Cómo ven las propuestas de los candidatos a la presidencia? En cuanto a la deuda pública. Bueno, los candidatos tienen una particularidad, y es que cuando están en campaña, usualmente lo que hacen es prometer dar cosas. El problema es que cuando quieres materializar lo que ofreciste dar, eso se llama gasto. En este sentido, los candidatos, lo que se pretende, es que no hayan extremos. Quizá las 5 personas que están en la parte de arriba, que hemos observado a Duque, a Petro, a Fajardo, a De la Calle y a Vargas Lleras, en este sentido, los 5, en medio de sus diferencias, por ejemplo, entre Petro y Duque, pues digamos que todos tienen enfocado un ordenamiento para Colombia, que es lo que usualmente todos los políticos hablan en campaña. Pero en términos de mercados, los mercados optan o prefieren, no en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, gobiernos más de centro e incluso, aunque no nos guste a muchos, un poco inclinado hacia la derecha. Porque eso habla de un gobierno administrador y no un gobierno que se dedique a gastar o a prometer. Pero, por supuesto, hay unos que estarían dispuestos a gastar más dinero que otros y el problema es que en muchas de esas propuestas hay unos requerimientos de capital que el gobierno no tendría como financiarlos y eso, si lo intentara cumplir, significaría disparar esa deuda. Muchas gracias, Sergio. Con todo gusto.